¿Qué cambió, se volvió a una especie departamental? A la jefatura departamental Moreno, General Rodríguez, y el mando, el comando y el control estaban centralizados en Moreno, cosa que para la zona, la región, es importante esta independencia porque bien sabemos que es muy grande la diferencia que hay entre un distrito y otro, ¿no? De Moreno y Rodríguez. Por el índice de población, el índice del delito, la idiosincrasia de ambas sociedades, ¿no es cierto? Y la estructura territorial también, ¿no? Entonces era muy difícil comandar desde Moreno a General Rodríguez y se podía prestar atención cuando había algún hecho relevante, ¿no? Como han ocurrido. Sí, a ver, las estadísticas son totalmente distintas, pasa con lo del Departamento Judicial, los números que se ven en Moreno son totalmente distintos a los que se viven en General Rodríguez. ¿Qué es lo que se creó? Porque no es más departamental, es Estación de Policía ahora, ¿se llama? Claro, el nombre es así, es Estación Departamental de Seguridad. Sí, ¿y qué engloba? Las comisarías, el comando de patrulla y el tema de género. Perfecto, la comisaría de la mujer, digamos. De la mujer y la familia, sí, sí. Antes, bueno, había una triple conducción, ¿no es cierto? Por un lado estaba independiente de lo que es género, por otro lado estaba el comando de patrulla, que son los encargados de la prevención y de la respuesta a los llamados del 911, las comisarías y los destacamentos, ¿no es cierto? Entonces, ahora hay una sola conducción que abarca todas esas áreas, ¿no es cierto? Y una coordinación directa con las áreas descentralizadas, como es el narcotráfico, la DDI, que es la Dirección Departamental de Investigaciones, con el CPR, que es el comando de patrulla rural, con policía científica, con inteligencia, que esas descentralizadas siguen funcionando para ambos distritos, ¿no es cierto? Pero con una coordinación directa de ambos jefes, ¿no es cierto? Ambos jefes de estación, tanto el de Moreno como el de Rodríguez. Perfecto. Entonces, la nueva estación de policía engloba las comisarías, el comando de patrulla y las comisarías de la mujer. Exactamente. Hay un nuevo titular. Los destacamentos y los puestos destacados, ¿no es cierto? Porque no nos olvidemos que en Rodríguez se disolvió lo que era la policía local y se integró todo en una sola estructura de seguridad. Perfecto. Hay un nuevo titular. Sí, sí, que ese es el comisario Gabriel Colegia. ¿De dónde viene este caballero? Él estuvo durante un año y medio como jefe del CPR de General Rodríguez. ¿Estuvo ya en General Rodríguez? Sí, sí, sí. Él pasó del CPR a jefe de estación. Perfecto. ¿Qué crees vos, con tanta experiencia en la policía, como comisario mayor retirado, crees que va a tener un impacto positivo en la seguridad del distrito de General Rodríguez? Sí, sí, sí. Y también se le da mucha importancia también a la injerencia que el Estado municipal tiene en la coordinación, en la mesa de trabajo y la nueva estructura ya prevé un lugar preponderante también en los centros de operaciones municipales para hacer un trabajo en conjunto de las áreas del municipio con la policía. Alberto, hablás de una injerencia del municipio que a veces con la anterior estructura por ahí no se le brindaba una preponderancia al poder local. ¿Ahora cambia esto? Cuando hablás de la integración de una mesa, ¿tiene peso el municipio? Sí, sí, sí. Mucho y está escrito así en la resolución del Ministerio de Seguridad para hacer todo un análisis en conjunto del mapa del delito y proyectar las acciones para contrarrestar el delito, ¿no es cierto? O sea que tiene una injerencia muy importante en el análisis y en las decisiones. Alberto, bueno, la semana pasada hubo mucha controversia, mucho ruido, podríamos decir, con respecto al tema de los asaltos a los que hacían delivery. ¿Se llevaron adelante operativos? Sí, sí, sí. Se hicieron operativos en el terreno, en los lugares donde estaban ocurriendo y a su vez rápidamente se hizo una investigación comandada por la UFI número 10 de General Rodríguez y se han reunido elementos de prueba suficiente para establecer que en cinco domicilios que se allanaron vivían los autores de los hechos, ¿no es cierto? Así que en tres de los lugares estos encontraron moto y armas y otras dos motos con numeración adulterada que eran las utilizadas por los delincuentes para cometer los delitos. ¿Son mayores de edad los detenidos? Bueno, son dos mayores y un menor. ¿Ustedes no tienen duda de que era parte de los motochorros que estaban asaltando a los deliveries? Exactamente. Exactamente. Es así. Es así que la banda esa fue desarticular y puesto a disposición de la justicia. Alberto, por último, ¿también están haciendo operativos intensivos en distintas horas del día, sobre todo a la noche? Sí. Exactamente. Sí, sí. Es una de las tácticas y las estrategias que estamos analizando en conjunto con los jefes policiales. ¿Por qué? Más allá de la emergencia sanitaria, se están ocurriendo algunos delitos, ¿no es cierto?, los cuales estamos contrarrestando. Eso se logra con una acción operativa decidida, coordinada, y un trabajo conjunto entre las distintas áreas del municipio, como Serencom, la Dirección de Tránsito, la Dirección Nacional General y los móviles policiales y con mucha importancia también del trabajo que está haciendo la DBI.